¿No es ningún secreto que la vida amorosa en los campamentos es algo real? Pregúntaselo a cualquiera que haya ido. Pues al llegar el verano, el calor, el encierro, rostros nuevos, diferentes a los que estás acostumbrada, y un acento diferente, son los responsables principales de los Summer Loves. A ver, picture this. El camp es una selección de humanitos carefully selected, específicamente seleccionados con características de personalidad muy específicas. Tienen que ser empáticos, tienen que ser amigables, tienen que ser talentosos hasta cierto punto o hasta cierto alcance, e internacionales, que los encierran en un lugar con mucho calor, poca gente nueva y mucho trabajo. Obviamente mi amigo Maslow sabía muy bien cuando hizo esta tirámide, y dijo que las necesidades fisiológicas son algo cabrón, ya que estás unas semanas dentro del camp. Y no tiene nada de malo disfrutar de un Summer Loves, la verdad que está muy padre, pero de repente se nos pueden ir las cosas de perspectiva, y es ahí cuando comienzan a pasar cosas no tan buenas. Así que si a pesar de ver este video te rompen el corazón este verano porque no seguiste los consejos, yo seré esa persona que te diga, te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Advertida estás. Ay hola, ¿estás disfrutando de este video? Si respondiste que sí, no olvides darle like y suscribirte. Y si respondiste que no, igual es suscríbete y activa la campanita, porque un día de estos voy a subir algo que seguramente sí te va a gustar. Y si no es así, pues le devolvemos su dinero, digo, su suscripción y su like, si gusta, si quiere. Aquí, resultados garantizados. Y si ya eres amiga y frecuente de este canal, honey, pues bienvenido de regreso. Si te gustaría una asesoría, una guía, una mentoría, o simplemente tienes dudas, o te gustaría incluso que te prepararan para alguna de tus entrevistas, ya puedes agendarla invitándome un café abajito en el link de la bio. De esta forma, te ayudo y me ayudas a seguir generando contenido. Y recuerda que si estás buscando cómo aplicar para irte de campamento de verano, yo tengo la solución a tus preguntas. Te puedo ayudar en tu proceso a través de iWix Global. Más información, el link está en la biografía, con todos los pasos, costos, periodos y todo lo que tienes que saber y seguir para poder registrarte y comenzar tu proceso. Ahora sí, de regreso al video. Ay, yo no sé por qué ando haciendo este video, dando consejos de cómo hacer que no te rompan el corazón, si yo misma he sido víctima de estos males. Ay, aunque lo mío no fue como un summer love, fue más como the end of the summer love, pero lo suficiente, duró lo suficiente como para dejarme el corazón roto y no dejarme ganas de volver a tener un summer love por los siguientes veranos que he retornado a los campamentos. Pero bueno, ese es tema para otro video. Así que los consejos que escuches en este video están basados meramente en experiencia propia y en las experiencias que amigos muy amable y valientemente han compartido conmigo a lo largo de estos años. Así que si sigues estos consejos, que no son muchos, pero podría asegurarte que podría ser uno de los afortunados de salir invicto de un summer love heartbreak. Consejo amoroso a prueba de summer love número uno. Salud emocional. Mi psicóloga recientemente compartió algo conmigo que cambió mi perspectiva completamente sobre las relaciones amorosas. Y es que el ser humano nunca inicia una relación por intuición. O sea que es premeditado, no es así nomás, algo que se ve de forma natural. Uno de forma consciente acepta entrar en una relación amorosa durante el verano. Es importante que te conozcas y reconozcas el estado de tu salud emocional y mental. Quizá no estés listo, lista, liste, para una relación amorosa durante el verano. Al final es una serie de compromisos y responsabilidades que te vas a someter contigo mismo, con tu pareja y al camp, tu trabajo. Además, también puedes disfrutar tanto o más estando single and free. Si lo piensas hasta tienes más a tu favor, no tendrías ningún pretexto para no disfrutar y vivir y socializar y destruir... No, no es cierto, no destruirás. No, no destruirás. Pero sí vivir y gozarla. Y enfocarte en construir esas amistades hermosas y preciosas que te deja el campamento. Consejo amoroso a prueba de Sovereign Loves número 2. Los pies sobre la tierra. A ver, mírame a los ojos. Es importante que tengas en claro que lo cool de un Summer Love es que dure sólo el verano. Su mismo nombre lo dice. Summer Love. ¿Ok? Ve con los pies bien puestos sobre la tierra para que puedas disfrutar y gozar lo más que se pueda ese verano, con ese romance. Mientras dure. Lo extraño y lo raro es que las parejitas logren formar vínculos y bases tan fuertes como para intentar algo allá afuera en el mundo real. Porque la mayoría no logra pasar ni el mismo año. Porque, ¿qué crees? La realidad les pega de golpe. Y no pasa nada. De todo se aprende. Pero de que duele, duele un chingo. Así que lo mejor es ser honestos desde el principio y aplicar el Namaste. Es decir, vivir en el presente. Porque por más que uno quiera dejarse llevar y ver hacia dónde nos lleva esto sin ponerle etiquetas y bla, bla, bla. ¡No! ¡No! Seamos congruentes con nuestro cerebro y con nuestro cuerpo. Si se gustan, ¿hay química? ¡Go for it! ¡Inténtenlo! Pero no hay necesidad de comenzar algo haciendo promesas a futuro que ni siquiera están 100% seguros de que van a poder cumplir. Simplemente no hay necesidad. ¡No hay! Si es necesario. Si se la pasaron súper bien, ven algo genuino y real formándose. Cosa que pasa en una cada de 10 parejas que se forman en el campo. Pues se sientan y vuelven a platicar y revisen aquella plática que tuvieron cuando iban a comenzar este mutuo acuerdo, esta negociación de lo que iban a hacer, de lo que no, de lo que iban a cuidar y todo esto para ver cómo pueden hacer un nuevo acuerdo para llevarlo a la vida real. Intentar que eso funcione cuando salgan del campo. Amigue, las relaciones amorosas son negociaciones. Hay que tener la mente clara y en el objetivo, que es tu bienestar. Y no llevarse entre las patas los sentimientos de alguien más, que es la pareja o tus parejas con las que estuviste. Consejo amoroso a prueba de Summerloss número 3. Camp Goggles. La forma más rápida de describir lo que es el fenómeno Camp Goggles, que es una cosa real, es el dicho mexicano que dice que cuando hay hambre no hay mal pan. Es decir, tú puede que lleves invict unas buenas semanas sin nadie que te haya logrado convencer para tener algo más íntimo durante el verano. Pero llega la semana 5 y ya ves a cierta personita con otros ojos. Ya está empezando a apretar el calor. Ya los árboles se mueven sensualmente. Ya el agua te recuerda otras cosas. Entonces, ahí es cuando empiezas a ver a ciertas personas de otra forma que ¡pum! te hacen caer. Y you end up hooking up with them. Hooking up, you know? Haciendo cosas con ellos. Gozándola. Y ya cuando regresas a tu país o pasan tiempo después del camp, regresas, entras a su perfil y dices How in the hell did I ever? How could I do this to myself? O simplemente dices No, fuera del camp yo nunca hubiera estado tan bien así. Obviamente no seas popo, qué pájaro. Y se lo dices a esa persona, ¿verdad? Eso simplemente es como que una inner reflection. Una reflexión que haces contigo misma. Y dices No, pues en la vida real yo no creo que yo hubiera andado o tenido algo con alguien así. Era simplemente el efecto. Camp go-goes. Consejo amoroso a prueba de Summer Loves número 4. No es real. I mean, tus sentimientos son reales. Pero la situación en la que se vieron no lo son. Esta persona ya te vio en tus mejores días. En tus peores. Ya te vio en pijama. En traje de baño. De día. De noche. Ya saben que eres bueno. Ya saben que eres pésima. Ya desayunaron. Ya alborzaron. Ya cenaron. Ya se durmieron. Juntos acurrucaron. Te vio llorar. Le viste llorar. Vieron las estrellas. Acamparon juntos. Cantaron juntos. Nadaron. Bueno, hasta cuidaron niños juntos. Y todo esto sin el drama familiar. Sin sus padres. Ni sus tías o tíos. Añadiéndole al drama de la relación. Bueno, hasta fuegos artificiales hubo. O van a ver. Te lo aseguro. Pero lo que no debes de olvidar. Mi verdad de vista. Por tu bien. Y el de tu corazón. Es que el ambiente que se crea en el campamento. No es real. No es sustentable. Si lo piensas meticulosamente. Es una ilusión. Y aunque eso es lo hermoso del camp. Es lo bello. Lo chulo del camp. Aunque una semana se sienta como un año ahí dentro. No es así. No es así. No es posible mantener una relación bajo los mismos términos y con las mismas características. Allá afuera. En el mundo real. Porque es un ambiente totalmente diferente. No te engañes. No te hagas eso. No. Consejo amoroso a prueba de Summer Loves. Número 5. No dejes que arruine tu relación con el camp. Puede que este sea tu primera experiencia trabajando en un Summer Camp. Y aún te falta aprender cómo es el estilo y el ambiente laboral. Y si ya eres retorner, sabes muy bien que las relaciones secretas no existen en el camp. Tarde o temprano salen a la luz. Sé cuidadoso. Asegúrate de que nunca te cachen ni el staff, mucho menos del leader team, ni siquiera tus amigos staffs y mucho menos los niños, los campers. Por nada, nada del mundo comparte tus detalles con los campers. Esto puede dañar mucho tu reputación laboral. Y no solamente arruinar la posibilidad de regresar en algún momento al campamento o el próximo verano, sino de una buena referencia laboral. Que al final, una buena recomendación laboral siempre es útil. Y si es internacional, aún mejor. Es posible divertirse brutal y ser profesional. You just gotta work on it. Solo tienes que trabajar en ello y pensar con tu cerebro. Los niños no son estúpidos. Claro que se dan cuenta y sospechan. Pero por tu bien, es mejor que no juegues con fuego en este aspecto. Y aunque sean tus super amigos, es importante que no confirmes nada de lo que pasa behind the scenes. Tu trabajo y por lo que te están pagando es para que los cuides y los ayudes a que pasen el mejor verano de sus vidas. No para que seas del oráculo del amor. Lo que siempre sirve es actuar como si no supieras de qué te están preguntando. Tipo, ¿Carlos? ¿Quién es Carlos? O ¿Carla? ¿Quién es Carla? ¿Quién es Carla? No sé de qué me hablas. No lo entiendo. ¿Cuándo? ¿De qué? Negarlo todo. Ellos se dan cuenta, claro que sí. Pero es la única forma de hacer que no te saquen nada que más adelante puedas haber usado en tu contra. Porque, believe me, son unos genios. Hasta aquí el video de hoy. Regresa a ver este video durante el verano cuantas veces sean necesarias porque es normal que de repente volvamos a perder la visión o el objetivo. O empecemos a creernos esta fantasía de que ya estamos creando nuestra novela, ya estamos sacando aquí el libro que va a ser un best seller, cuando en realidad no. No es así. Comparte ya este video con tus amigos que también se van a ir de campamento este verano para evitar innecesarios corazones rotos este verano. Yo soy Laura Gutiérrez y nos vemos en el próximo video. Au revoir. Chao.